Tengo roto el corazón Desarmada la razón Podrás tener un romance Lucha con sinceridad Tengo tanto para amar Es como una enfermedad No tengo el miedo de enamorarte Con muchas noches de mí Dolor de amor, quiero contagiarte No huyas, no huyas de mí Soy un cometa que vuelve a amarte esta noche Puedo hacerte sentir bien Tres, seis, cinco, junto a mí Hay quienes te prometen oro Yo te ofrezco el corazón Tengo tanto para amar Es como una enfermedad No tengas miedo de enamorarte No huyas, no huyas de mí Dolor de amor, quiero contagiarte No huyas, no huyas de mí Soy un cometa que vuelve a amarte Girando, volando, mi amor Girando, volando, mi amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Solo por ti, girando, volando, tú y yo. No tengas miedo, enamorarte, no huyas, no huyas de mí. Dolor de amor, quiero contagiarte, no huyas, no huyas de mí. Solo, solo, tú y yo. No huyas, no huyas de mí. Dolor de amor, quiero contagiarte, no huyas de mí. Tirando, volando, amare. No huyas, no huyas de mí. Tirando, volando, amare. Girando, girando, por ti. No huyas, no huyas de mí. Por favor, por favor, por favor